Buenas noches y bienvenidos a Económics, un programa de economía hecho por economistas. La reforma de la administración es urgente. Es absolutamente alucinante que en el debate político se presenten como defensores de la sanidad y de la educación aquellos que ponen en peligro las cuentas públicas. Como vamos a ver en este programa, la administración pública en España se ha disparado de una manera absolutamente inaceptable. No solamente inaceptable, mucho más alta que en la media de los países de nuestro entorno. El aumento del gasto político es un elemento muy grave y lo que realmente pone en peligro los servicios públicos haciéndolos insostenibles es disparar ese gasto político que ha aumentado en más de 36.000 millones solamente en el último año y además con una ineficiencia en el gasto, según el Instituto de Estudios Económicos, de más de 60.000 millones de euros al año. Es curioso que los mismos que dicen que no se puede bajar impuestos porque hay que pagar la sanidad y la educación nos digan que sin embargo se puede pagar la Agenda 2030, asuntos económicos, transición ecológica, un gabinete y ministerio de presidencia que cuesta más de 300 millones de euros, miles de millones despilfarrados en gasto absolutamente inútil con subvenciones que, según la AIREF, en más de 15.000 millones tienen difícil control y difícil nivel de análisis sobre su eficacia, el nivel de gasto ineficiente es elevadísimo y se tiene que recortar. Se tiene que recortar el gasto porque los mismos que nos dicen que defienden, entre comillas, la sanidad y la educación son los que la destruyen, las destruyen, haciéndolas insostenibles. Es además importante recordar que se ha vuelto a disparar la inflación. La inflación, el impuesto de los pobres, vuelve a mostrar su cara más agresiva y además con una inflación subyacente, la que excluye el precio de la energía y de los alimentos, que ya está a máximos de más de 30 años. La inflación es el impuesto de los pobres. Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas del gobierno que tú te creías que eran gratis y, en cierta manera, lo estamos viviendo. El gobierno se ha lanzado a gastar de manera absolutamente desproporcionada, ha consolidado y aumentado todo el aumento de gasto de los últimos tres años y además nos va a dejar con un enorme déficit y un enorme déficit, déficit estructural que, según el Banco de España, es más del 4% en el año 2025. Eso significa consumir más unidades de moneda y la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Consumir más unidades de moneda creadas artificialmente nos lleva a perpetuar la inflación. El gobierno te hace más pobre, subiéndote los impuestos, haciendo las cuentas insostenibles y, además, disparando la inflación con un gasto completamente injustificado. Bienvenidos a Económics. Hablábamos de la administración y de la administración más cara de nuestro entorno. Tenemos la suerte de contar con la colaboración de José Ramón Rieira, que es uno de los grandes economistas de España, que nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo con la administración pública y, sobre todo, qué es lo que está pasando con el gasto en personal de la administración pública comparado con otros países de nuestro entorno. Buenos días, si el gobierno lo permite. Hoy vamos a hablar de la administración pública más cara de la Unión Europea. Eurostat acaba de publicar en su Quarterly Government Finance Statistics a 30 de septiembre los datos de los gastos de personal de todas las administraciones públicas europeas en relación con sus gastos totales. España se ha colocado en la primera posición y en cabeza. España se gasta a 30 de septiembre 110.000 millones de euros en gastos de personal con un gasto total de 440.000 millones. Esto representa el 25% del total de los gastos. Las grandes administraciones públicas europeas, como la francesa, que es conocida por su enorme dimensión, llega a un ratio del 21,4%. Los Países Bajos se quedan en el 18,8%. Italia pasa al 17,9%. Y Alemania, que es un país muy similar en organización a España, que tiene 16 landes, 12.108 ayuntamientos y 108 ciudades, se queda en el 16,2% de los gastos de personal con respecto al total de sus gastos. Si en España hiciésemos lo mismo que hace Alemania, la reducción que tendríamos y que podríamos ejecutar, quedándonos en este ratio, sería de 51.000 millones de euros. Un pequeño recordatorio. España tiene 22 ministerios, tiene 130 organismos autónomos, la seguridad social, 17 comunidades autónomas, de las cuales tiene a su vez más de 1.500 organismos autónomos. Solo Cataluña tiene 509. Tenemos 49 diputaciones y cabildos. Tenemos 8.100 ayuntamientos. Entre toda la organización administrativa, que se divide entre funcionarios laborales y otros, tenemos una magnífica sanidad. Tenemos unos magníficos profesores. Tenemos grandes profesionales en el mundo de la policía y de la guardia civil. Y sin duda en el ejército y en la justicia. Pero podemos soportar 600.000 enchufados, 600.000 en la categoría de otros. Está claro que si de verdad queremos ser un país al día como lo es Alemania, debemos de reducir nuestros gastos en personal en las administraciones públicas. Y podemos hacerlo en 51.000 millones de euros. Y esto lo tiene que hacer el gobierno, que es el que nos ha llevado a esta situación. Esto sí se lo ha permitido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. La verdad es que es aterrador. Es aterrador ver cómo se dispara ese gasto político, cómo se aumentan masivamente los desequilibrios. Y siempre digo que los ciudadanos, que son funcionarios, que son funcionarios de carrera, que trabajan en la sanidad, en los servicios públicos, etcétera, son los primeros que deberían estar alarmados ante este aumento sin control de las contrataciones a dedo. Por una sencilla razón. Porque ponen en peligro su puesto de trabajo y porque ponen en peligro su sueldo en el futuro. Es decir, el exceso actual siempre son recortes en el futuro. Y lo que está haciendo este gobierno, que lo que ha hecho ha sido ya desde el año 2019, ampliar los desequilibrios estructurales de las cuentas públicas para llevar a la seguridad social, por ejemplo, a triplicar el agujero financiero que tiene. Y además a entrar en todavía mayor déficit estructural. Es decir, el que se genera se crezca o no se crezca. Todo eso en el futuro significa más recortes, más impuestos o mayor problema para crecer y crear empleo. O todas las cosas a la vez. Así de triste es. Un corte y seguimos. Cuando se habla del salario mínimo interprofesional en España, siempre se acude al subterfugio y al truco del argumentario emocional. ¿Cómo no vas a querer que se le suba el salario mínimo a los más desprotegidos? El problema en España en particular es que detrás de la subida del salario mínimo interprofesional viene una enorme subida de los impuestos a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, porque aumentan las bases mínimas de cotización. Lo ven ustedes en su nómina. Cobran cada vez menos en términos netos, aunque no haya cambiado su salario. Y además, esa subida del salario mínimo tiene también efectos contraproducentes. Hasta tal punto que el gobierno encargó tres informes de supuestos independientes, expertos cercanos al gobierno, para decir que la subida del salario mínimo no tenía impacto. Y sin embargo, hasta uno de ellos mostró cómo tenía un impacto en destrucción de empleo. Cepime misma muestra cómo la subida del salario mínimo ha mostrado y ha generado una pérdida de puestos de trabajo potenciales y reales de más de 200.000 puestos de trabajo desde el año 2019. Vamos a hablar con Santiago Calvo, que es doctor en Economía, sobre este tema. Llevamos viendo los últimos años aumentos importantes del salario mínimo en España. El salario mínimo ha aumentado en más de un 50% en los últimos años. Tanto gobiernos del Partido Popular como gobiernos del Partido Socialista con Podemos han subido el salario mínimo. Y lo que sí que es cierto es que en los últimos años estamos viendo una defensa de la subida del salario mínimo, gracias en parte a ese premio Nobel recibido por David Carr, que es cierto que en uno de sus más prestigiosos trabajos demostró que subida del salario mínimo en ciertas condiciones no generaba desempleo, pero esas condiciones eran en los Estados Unidos de América en el año 1992 para un sector en concreto como el de las cadenas de comida rápida. Tratar de utilizar este tipo de análisis, este estudio en concreto que está contextualizado para un momento concreto en los Estados Unidos de América, tratar de aplicar estos resultados, estas mismas conclusiones a España es de todo erróneo. Porque al final estamos viendo que también existen informes como en España por parte del Banco de España o otro tipo de fundaciones de mucho prestigio que han analizado los efectos de subir el salario mínimo no en el 1992 en Estados Unidos, sino en España en el año 2018-2019 y han encontrado que subir el salario mínimo genera desempleo. En torno a 200.000 puestos de trabajo ha podido costar las últimas subidas del salario mínimo. Por lo tanto, defender la subida del salario mínimo hay que cogerlo con cautela porque puede generar que se genere desempleo por parte de colectivos que ya son vulnerables, por ejemplo, trabajadores de avanzada edad en las que pueden perder su último puesto de trabajo y no volver a encontrar un trabajo y, por lo tanto, tener unas menores pensiones, por ejemplo, o también puede afectar a los jóvenes a la hora de acceder a su primer puesto de trabajo y a las mujeres que suelen estar sobre representadas en sectores de baja productividad y bajos salarios. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos cuando se defiende subidas del salario mínimo en base a trabajos que se han realizado en otros contextos y también en otros países y en otro momento del tiempo. Además, hay que tener en cuenta que el momento actual de elevada inflación puede ser perjudicial sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen que cargar con un mayor coste con respecto a la subida del salario mínimo porque son las que pagan más o están más cercanas a pagar a sus empleados en estas condiciones de salario mínimo porque son menos productivas y tienen menos márgenes para afrontar subidas en la nómina y más teniendo en cuenta la estrechez de márgenes en los sectores en los que compiten. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que no son precisamente las grandes empresas las que pagan salario mínimo, son las que suelen pagar por encima de ese salario mínimo, sino que son las pequeñas y medianas empresas y también puede tener efectos no redistributivos sino todo lo contrario en la parte empresarial porque si son las pequeñas y medianas empresas las que se ven más afectadas y eso hay muchos estudios que corroboran estos efectos en estas pequeñas y medianas empresas, efectos negativos, pues puede causar un deterioro de la actividad económica. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, rigurosos a la hora de analizar los efectos del salario mínimo y ver que también existen trabajos de calidad en los que se encuentran esos efectos negativos en el empleo en la España actual en estas subidas de salario mínimo que estamos viendo históricas en los últimos años. Muy importante recordar, primero, que en España ya hay estudios del Banco de España y de Cepime que muestran la destrucción de 256.000 puestos de trabajo por esas subidas constantes del salario mínimo interprofesional. Segundo, recordar que España tiene la característica por la cual cuando se sube el salario mínimo aumentan los impuestos al trabajo a todo el resto de los trabajadores, a la inmensa mayoría de los trabajadores al aumentar las bases mínimas de cotización. Es decir, tiene una subida de impuestos escondida. Y recordar que el premio Nobel David Carr no demostró que el salario mínimo interprofesional funciona siempre y no tiene ningún impacto en cualquier sitio, sino en un sector particular, las hamburgueserías de comida rápida, en dos estados de un país que tiene la mayor flexibilidad laboral y además un nivel de paro bajísimo como es Estados Unidos. Pero es interesante recordar lo que decía el propio David Carr. Y cito, no voy por ahí diciendo que se debería aumentar el salario mínimo, pero los defensores señalan mi trabajo para pedir la subida del mismo. Esa es una de las razones por las que ya no trabajo en ese tema. Claro, porque se está utilizando un estudio empírico en dos estados norteamericanos en condiciones muy particulares para decir que funciona en cualquier sitio y en cualquier parte. En un país que tiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Y la mayor tasa de paro juvenil de la OCDE. Desde luego no deberíamos estar utilizando esta demagogia. Un corte y seguimos. La economía es una ciencia, obviamente, en la que hay todo tipo de elementos, de indicadores sobre cómo van las cosas. Y uno de ellos es la bolsa. Para hablar un poco sobre la bolsa, especialmente la norteamericana, y el entorno de mercados que estamos viviendo actualmente, nadie mejor que mi buen amigo Víctor. No sé si te tenemos en el... Efectivamente, aquí está. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, te escuchamos. Sí, sí, he tenido problemillas en el paraíso informático y parece que estaba apostando ahí con el sonido. No pasa absolutamente nada. Víctor, cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre la situación actual en el mercado. Hemos visto un S&P 500, el índice de las principales empresas norteamericanas, que lo está haciendo relativamente peor a principios de este año, después de una década de un crecimiento y una mejora absolutamente espectacular. Cuéntanos un poco cómo lo es. Pues mira, he estado recopilando esta semana datos bursátiles de Estados Unidos. La verdad, bueno, mercado por excelencia, nos guste o no, los demás somos meros satélites. Y además de llegar a los clichés que nos han venido contando durante muchos años en los libros financieros, pues hay algunas conclusiones bastante interesantes. De hecho, si cogemos datos del conjunto de mercado estadounidense, desde 1825, que hay datos, para eso los americanos son la bomba, el 70% de los años son positivos y entonces se cumple esa especie de sueño húmedo estadístico de tener esperanza matemática positiva, que es lo que buscamos todos con nuestras inversiones. Bueno, pues si nos vamos al índice más seguido, que comentabas ahora mismo, el S&P 500, y analizamos por décadas desde 1929, no tenemos más datos, pues llegamos a, no sé si están mostrando ahora una pequeña tabla que habíamos confeccionado. Sí, la estamos viendo ahora mismo. Muy bien. Bueno, para no complicarlo, las rentabilidades están en dólares y no tenemos en cuenta ni los dividendos ni las recompras. Entonces, la rentabilidad desde 1929 es de casi un 6% anualizado, que realmente sería algo más por los dividendos, sería en torno al 8%, que está muy bien, sobre todo con un plazo tan grande. Y otra conclusión que llegaríamos es que si ampliamos este modo de cálculo de 10 en 10 años, la probabilidad de ganar dinero aumenta al 80% y luego si siguiésemos ampliando y nos fuésemos a los 20, llegaríamos al 100%. Así que esto confirma la máxima en la que se basan todos los libros financieros, o al menos los buenos, y es que a largo plazo el mercado americano siempre sube. Hasta aquí es todo muy bonito, todos nos lo creemos, y por eso la inversión bursátil es tan prolífica en esta región. Pero claro, es que no todo es color de rosas, que es con lo que quiero que se queden las personas que nos estén viendo. Y es que si se fijan, la rentabilidad se ha acelerado bastante a partir de los 80%, llegando a casi un 9% anualizado desde entonces. Esto evidentemente no es malo, al revés, las probabilidades. El problema que tenemos con todo esto es que las probabilidades de que podamos mantener este ritmo, sobre todo viniendo de años tan buenos, son bastante bajas. Y si metemos en la coctelera unos tipos mucho más altos y políticas monetarias menos acomodaticias por parte de los bancos centrales, nos va a dar una década que seguro va a ser algo más complicada que la anterior, sobre todo para la gestión pasiva o indexada. Entonces los periodos de tipos bajos o periodos con estímulos muy altos son muy fértiles para este tipo de inversión, la gestión indexada. Lo hemos visto con cientos de productos que siguen a un índice, a un sector, a una temática, y luego es que resulta que te pones a mirar las tripas y es que todos tienen los mismos valores, creando una especie de bola de nieve cada vez más grande, que empaña bastante las valoraciones. Valoraciones, por otro lado, que hemos llegado a algunos puntos bastante absurdas y que creo que va a ser una oportunidad magnífica para la gestión activa. Por poner un ejemplo así rápido y significativo, el SP500 tiene una valoración vía beneficios de unas 18 veces, que es bastante alta, y es que si quitamos las siete primeras compañías, pues las Amazon, Google, Apple, Microsoft de turno, esta valoración se reduce a 14. Así que la conclusión sería mucho cuidado con esta década, que no va a ser tan sencilla como la anterior, y también muchísimo cuidado con la gestión pasiva, porque estos gigantes ya no gozan de los mismos vientos de cola y los índices, queramos o no, pues dependen de ellos. Entonces, bueno, esa es la conclusión con la que hemos llegado esta semana. Oye, y una cosa, que la correlación entre política monetaria, aumento del balance de la Reserva Federal y bajada de tipos con el alza de las bolsas, es altísima, es del noventa y tantos por ciento en entornos de restricción, por eso es mucho más importante hacer gestión activa en vez de gestión pasiva. La gestión pasiva parece muy atractiva cuando todo sube, pero la gestión activa empieza a mostrar su valor en periodos con mayor volatilidad como el actual. Cuando miras el IBEX, al que las personas que nos ven, nuestra audiencia, tiene bastante cariño, ¿cómo ves la tendencia? Pues ha cambiado bastante, sobre todo también llevamos un año donde la tecnología de servicios de comunicación la ha hecho bastante mal, que es justo lo que nos tiene el IBEX, y la subida de tipos favorece a las temáticas más relacionadas con el mundo financiero, y también el haber tenido ese pequeño auge con las materias primas pues también ha favorecido a muchas de las cíclicas que tenía el IBEX. Así que el IBEX por primera vez en muchísimo tiempo lo ha hecho mejor que el mercado americano, lo cual yo creo que es un punto bastante positivo, y la verdad es que viendo lo que hemos visto hasta ahora, más luego el tema de tipos, más luego el tema de alguna reactivación de algunos sectores, pues parece que el IBEX puede volver a hacerlo bien, como la década entre el 2000 y 2010. Eso sería, pues obviamente muy bueno después de dos décadas de desastre, ¿verdad? Claramente algo que habrá que monitorizar. En cualquier caso, como decía François Truffaut, el cine es el cine norteamericano y todo lo demás es un ejercicio casi tangencial, y en inversión, la inversión es el S&P 500, el índice que comentabas, de las 500 mayores empresas norteamericanas, y el resto pues es relativamente tangencial. Víctor, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí, estás en tu casa, o sea que contaremos con tu análisis en otras ocasiones. Muchas gracias, buena tarde. Fuerte abrazo. Bueno, esto es uno de los elementos más importantes. La política monetaria importa mucho cuando invertimos, y tenemos que ser muy conscientes de que la política monetaria ha pasado de ser extremadamente expansiva, enormemente expansiva, de hecho, con el mayor aumento del balance de los bancos centrales en los últimos 20 años, además acelerado en el año 2020, y que ahora estamos en política monetaria restrictiva, hay que reducir la inflación, hay que subir los tipos, y para ello también hay que bajar el balance de los bancos centrales, por lo tanto, la inversión no va a contar con ese viento de cola del gas de la risa monetario, como le llamo yo, ese gas de la risa monetario se ha acabado, y vuelve la inversión por fundamentales, lo hemos comentado en este programa, los seguiremos comentando, vamos ahora a publicidad, y estamos con todos ustedes en muy pocos minutos. Bienvenidos de nuevo a Economics, vamos a hablar de algunos de nuestros gráficos favoritos para la semana, empezamos charlando sobre las materias primas, hablando de materias primas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Interesante. Las materias primas en todo el mundo, en los mercados internacionales, están bajando, y están bajando, ojo, ya están a niveles por debajo de los precios a los que estaban antes de la invasión de Ucrania, fijaos, el precio del petróleo, del gas natural, de la soja, de, ojo, el trigo, ¿os acordáis del trigo y el maíz, como decían que se iban a disparar por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, el aluminio, el cobre, fuerte bajada de las materias primas en los mercados internacionales, en medio de una guerra y tensiones geopolíticas crecientes, más la reapertura de China, de la que vamos a hablar en unos minutos, ¿cómo puede ser eso cuando además los inventarios de la mayoría de estas materias primas están todavía a mínimos de los últimos cinco años, o por lo menos desde luego por debajo de los niveles medios de los últimos cinco años? Las subidas de tipos. El efecto monetario en las materias primas es evidente en cuanto se empezaron a subir los tipos y a reducir la cantidad de dinero por parte de la Reserva Federal en particular, que es lo que ha ocurrido, que se han dado la vuelta la inmensa mayoría de las materias primas. ¿Por qué? Cuesta mucho más almacenarlas, cuesta mucho más tomar posiciones largas en materias primas, cuesta mucho más refinanciar márgenes y refinanciaciones en el entorno de las materias primas y contratar barcos a medio plazo. Impacto inmediato en medio de una subida de la demanda y en medio de una subida de la tensión geopolítica y, en el caso del petróleo, reducción de la oferta, porque, como sabéis, Rusia y la OPEP han reducido parte de su producción, para que veáis que las subidas de tipos funcionan. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico muestro otros los factores que han hecho que la política monetaria cambie muchas cosas. El dólar, fijaos, el precio del dólar, cómo el dólar se ha fortalecido durante todo el año 2022. ¿Por qué? Muy sencillo. Pero después de un periodo de exceso monetario, masivo exceso monetario durante la época de los tipos de interés bajo y la enorme liquidez, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido inmediatamente es que el dólar te es en un fuego la casa con más ventanas y más puertas, es decir, la liquidez y la moneda de reserva del mundo, se ha fortalecido contra el resto de las monedas del mundo. Solamente ha hecho falta unas subidas de tipos de la Reserva Federal para que la Reserva Federal mostrase al mundo que el dólar es no solamente la moneda de reserva del mundo, sino que no tiene contrapartida, que no tiene rival. Es muy importante eso. Por lo tanto, con las subidas de tipos, la inflación todavía elevada y unas políticas monetarias que han llevado a cabo el resto de los bancos centrales mucho más agresivas que aquella de la Reserva Federal, resulta que el dólar continuará relativamente fuerte en ese entorno. Claro, ¿por qué? Porque la política monetaria no es una política hecha para ver quién gana, sino a ver quién pierde primero. Y lo que estamos viendo es que los que pierden primero son los que aumentan masivamente los desequilibrios imprimiendo moneda masivamente con déficits crecientes y con demanda decreciente de su moneda y el dólar vuelve a ganar. Vamos al siguiente gráfico. China. Vamos a hablar mucho de China en esta última media hora. China, uno de los grandes factores de mejora para la economía global para el año 2023, según el Fondo Monetario Internacional, es la recuperación de China. Este gráfico, cortesía de JP Morgan, lo pone en duda. Dice que el crecimiento de China en la segunda parte del año es verdad que va a ser más alto de lo que inicialmente se esperaba, por supuesto por la reapertura tras la política de COVID-0, pero muy por debajo de los niveles tanto de consenso como de las expectativas de los organismos más optimistas. Es normal. No es solamente la reapertura de la economía, sino también el problema del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el gigante asiático que pesa mucho en el Producto Interior Bruto y eso retrae capacidad de crecimiento. Sobre China vamos a hablar mucho mientras me voy a la mesa con mi buen amigo Claudio Feijó. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Encantado. Oye, qué gusto. Gracias por venir. Estás en tu casa. Estás en tu casa. Claudio es catedrático de Economía, catedrático Jean Monnet, además, ¿no? Y especializado también en tecnología, ¿verdad? Exacto. Diplomacia tecnológica. Diplomacia tecnológica, que como cualquier persona, como yo, que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué es diplomacia tecnológica? Pues es algo muy sencillo. Es cómo la tecnología está cambiando las relaciones de poder entre los países. Es un poco eso, ¿no? Espectacular, ¿verdad? Tú, además, has pasado muchísimos años en China. Siete años. Siete años y tienes un conocimiento muy importante sobre el país, porque has escrito un libro sobre China absolutamente clave para cualquiera de vosotros, que debéis todos comprar. Y esto es siempre importante, comprar libros. Cuéntanos un poco sobre esta transformación de la economía china. ¿Qué es lo que está, digamos, cuáles son los factores de fortaleza y los factores de debilidad que tú identificas? Son muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y tú has dicho una muy importante, que es esa burbuja inmobiliaria, donde el gobierno duda entre si pincharla rápido o pincharla despacio, que es una decisión bastante complicada, porque saben que una parte muy importante del PIB depende de la inversión inmobiliaria. Pero tienen otras cuestiones. Muy importante es el consumo interior. Tiene una cifra de consumo interior más baja que los países, digamos, desarrollados. Y en un entorno en el cual los motivos por los cuales China ha crecido, que era la fábrica del mundo, porque básicamente sus costes eran bajos, esa maquinaria, esa forma de llegar hasta ahí, empieza a pararse. Y entonces, ¿cómo hacer? Y desde luego el camino no es seguir siendo barato, porque ya no lo eres, sino el camino es la innovación. Entonces hay que incrementar el consumo interior. Esos son los grandes problemas. La inversión productiva en el sector de tecnología, porque se están poniendo muchos recursos. Hay una serie de conjuntos de elementos. La demografía que hacen que puede que se pare. Y esa gráfica es una buena imagen de la cuestión. Si vemos la siguiente gráfica que te voy a mostrar, es muy espectacular sobre ese cambio del patrón de crecimiento. Fíjate, esta gráfica cortesía de JP Morgan muestra ese cambio de patrón de crecimiento orientado a la inversión, a la construcción de cosas para inflar el PIB y a exportar mucho con costes baratos a un modelo de consumo y de innovación y de tecnología con un cambio radical en esa forma de pensar de un gobierno que básicamente al principio ha estado fortaleciendo todo lo que fuera inversión financiera directa en construcción e inmobiliario en particular y todo lo que tenía que ver con infraestructuras muy fuerte. ¿Cuál es el mayor reto para pasar a un modelo de consumo en una economía que depende por otro lado tanto de que los costes sean relativamente bajos? Solo hay una palabra, la palabra mágica que es innovación. Si uno se mira los planes quinquenales, el número 14 que va hasta el 2025 de China, la palabra que aparece por todos sitios es innovación de base tecnológica. No innovación de cualquier tipo. De hecho ha hecho un giro China y a las empresas un poco de consumo masivo, como pueden ser un poco esas Alibaba o Tencent, que viven un poco estas grandes plataformas que están dedicadas a los grandes mercados de usuarios, ya no son tan importantes. El gobierno nos quiere meter un poco en cintura y lo que quiere es que se dediquen a invertir en alta tecnología, en los sectores que pueden ser críticos para el futuro, que todos lo sabemos, inteligencia artificial, robótica, todo el mundo cuántico, el mundo bio, el mundo de la salud, el mundo de las energías renovables y los nuevos modos de energía, todo ese tipo de cosas y eso se puede leer. Yo siempre digo una cosa muy interesante y es que como China es un país autoritario top down, si uno quiere entender lo que hace China, basta con leer, porque la información tiene que llegar desde arriba hasta el último funcionario en el último sitio, para ejecutarlo. Ese cambio tecnológico espectacular ha creado dos polos de fortaleza en liderazgo tecnológico en el mundo, China y Estados Unidos, que están en una situación, digamos, de calma tensa, constante. Estados Unidos culpa a China de unas cantidades, más de 600 mil millones anuales de robo o de pérdida o de utilización de propiedad intelectual. China, por el otro lado, está desarrollando sus propios gigantes tecnológicos y parece como que la batalla tecnológica, China y Estados Unidos tienen muy claro cuál es su modelo, el modelo de Estados Unidos es grandes conglomerados privados de fortísimo crecimiento y el de China es más, como dices tú, de arriba a abajo. ¿Qué ha pasado con la Unión Europea? La Unión Europea no está en esa batalla, parece que ni se presenta la batalla tecnológica. Bueno, estamos un poco ahí, la verdad que quizás no salgan los titulares de los periódicos, pero yo soy optimista, yo he trabajado en la Comisión Europea y me es difícil, ¿no? Tengo que hacer un disclaimer, ¿no? Claro, claro, claro. Para decir que siempre tengo un poco un toque europeísta. Pero si uno mira los campos de investigación con detalle y quiénes son los que realmente los dominan, hay una serie de campos donde Europa no está mal. Siempre tenemos un pequeño problema que es transferir nuestro liderazgo, digamos, en investigación, incluso en desarrollo, a un liderazgo comercial e industrial. Pero si uno mira, por ejemplo, la empresa alemana, ¿no? Pues hay unas cuantas empresas bien situadas y uno basta con que viaje por China para descubrir que una gran parte de la fabricación de la industria alemana más avanzada, de ahí un poco también las relaciones un poco especiales que tenemos con China, el de la Unión Europea, están situadas en China, ¿no? Pues los grandes gigantes, Siemens, ¿no? Claro. O Volkswagen, o puedes poner el nombre que quieras, las grandes fábricas están en China, ¿no? La tecnología está en Alemania. No estamos tan mal como pudiera parecer, pero hay mucho que hacer. Y cuando hablamos de esa traslación de investigación y desarrollo a patentes y de patentes a empresas, ¿es ese ahí el talón de Aquiles de la Unión Europea con respecto a China, claramente, y desde luego con respecto a Estados Unidos? Fíjate, yo no te diría tanto que es de patentes, que también las hay en ciertas tecnologías, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Para que no sea tan abstruso. Robótica industrial, Europa es número uno. En ciertos campos de la inteligencia artificial, que parece como si Europa no importara, somos líderes en procesar el lenguaje natural. Lógico, porque hablamos muchos idiomas. Claro. A ver, se ha preocupado por poner sistemas que sean capaces de manejar ese tipo de cosas. El problema no es tanto ni siquiera las patentes, el problema es convertir eso realmente en empresas de un tamaño medio. Sí. Nuestra lógica, yo creo, europea además, no es una lógica de unicornio, ¿no? Grandísimas empresas, también tenemos mercados muy fermentados, un poco complicados, ¿no? Sino empresas industriales que tienen mucha tecnología y son resilientes, pueden cambiar rápidamente. No tienen un tamaño tan grande como van a adaptarse a las circunstancias. Ese es nuestro desafío. Ese es el modelo europeo. Ojalá. No, sí, ojalá. Yo también creo que es muy positivo. Siempre me ha preocupado el hecho de que cuando miras, por ejemplo, estábamos hablando antes de Bolsa, el S&P 500, prácticamente el 28% son empresas tecnológicas y en el Stocks 600, de las mayores empresas europeas, no llega ni al 7, ¿verdad? En China hemos visto un aumento gigantesco de la inversión en inteligencia artificial y una, hasta cierto punto, pues hasta preocupante, ¿no?, utilización de esa innovación y de esa tecnología para fines, digamos, de control de los ciudadanos. ¿Crees que eso es algo de lo que deberíamos estar preocupados o es algo que irá, como siempre, depende del uso de la tecnología? Yo muchas veces digo, cuando doy una charla sobre China, ¿no?, siempre digo, yo he vivido no en China, yo he vivido en el futuro. Claro. Entonces, hay muchas cosas en China que deberíamos utilizar, no para hacer lo mismo, sino para aprender. A veces se aciertan, por ejemplo, controlar algunas empresas tecnológicas que a lo mejor ya no están dando un valor a la sociedad, ¿no? Pero hay otras cosas que debemos aprender para hacerlas de una forma muy distinta. La tentación no es el control, el problema es que va conjuntamente con la conveniencia. Son tecnologías que pueden hacer tu vida más sencilla. Por supuesto dan control y seguridad, pero también te hacen la vida más fácil. Va empaquetado en un solo paquetito con un lazo. Lo quieres, pues va todo junto. Entonces, en Europa tenemos que ser capaces de abrir ese lazo y quedarnos con la parte que no es interesante, que es la parte de conveniencia. Yo siempre digo con respecto a la inteligencia artificial que hay un mundo futuro donde la inteligencia artificial es una especie de copiloto que te acompaña en la vida, ¿no? Te vas susurrando cosas al oído sobre, mira, Daniel, es especialista en esto, cuidado, que lo que va a decir, a lo mejor otra vez he salido por aquí y eso te está susurrando cosas. Puede ser un diablillo o un ángel. Pero no lo sustituye. Claro. Esa es la cuestión clave para los europeos. Hombre, yo creo que eso es algo que conviene también recordarle a los que nos estáis viendo, que siempre se dice la tecnología destruye empleo. No, la tecnología no destruye empleo. La tecnología desplaza competencias, que no es lo mismo. Los países más robotizados y los países más tecnologizados de nuestro planeta, Corea del Sur, etc., tienen mucho menos desempleo que, por ejemplo, España, eso desde luego, y que la media de la Unión Europea, pero además mucho menos desempleo en lo que se llaman sectores de baja productividad o en de bajo nivel de requerimiento laboral. Una de las cosas que siempre es una preocupación en China, los apuntado tú antes, es el factor demográfico. El factor demográfico ha pasado de ser un impulso muy fuerte para el país a empezar a ver un reto demográfico del otro día estaba leyendo en la prensa oficial china y, por lo tanto, supongo que no es algo en lo que el gobierno estará en desacuerdo, que China se encuentra con un reto muy importante en cuanto al cambio de la pirámide demográfica. ¿En qué puede afectar eso? Uf, en muchas direcciones, y esto puede ser un poco largo de explicar. Hay una cuestión primera, que es que la vieja pregunta, si China va a ser primero vieja antes que rica y, por lo tanto, no va a llegar. Muchas veces tengo la impresión de que algunas de las políticas de Estados Unidos son políticas no para bloquear, son políticas para retrasar, para poner algunos palos en las ruedas para que las cosas vayan más despacio y este efecto, el dividendo demográfico que se dice muchas veces de los grandes países, como puede ser China o India, se agote. Y entonces nunca llegues, porque en términos agregados puede o puede que no pase a Estados Unidos, pero en términos per cápita está a años luz, 70.000 dólares por 12.500 más o menos. O sea, que hay un recorrido. Esos crecimientos que ponías antes del 5% no van a ser, no son suficientes, hay que ir a crecimientos mucho más rápidos. Eso por un lado. Luego pasa otra cosa, y es que hay un desbalance muy grande en la cualificación de la mano de obra de China. Basta con darse un paseo por Shanghái o Pekín para darse cuenta de que hay muchos inmigrantes. Lo que hacen, las labores que hacen aquí los inmigrantes de fuera del país, dicen los inmigrantes que vienen de las zonas, típicamente del sur y del oeste del país, a las zonas ricas. Y esa mano de obra, si no se transforma de alguna manera, no contribuye a la economía de la manera que China pretende. Y luego está en que las políticas que han seguido de natalidad tienen unos efectos muy lentos de cambiar. Está la gran cuestión en China de si van a seguir una política como Japón, van a poner incentivos para que las familias tengan ayuda, les cueste menos el colegio, o realmente van a intentar invertir y van a intentar dar mecanismos para que la gente tenga más y desee tener más hijos. Pero entonces aparece el mercado inmobiliario. Y volvemos otra vez al comienzo de la cuestión. Claro, es que el gran problema de las economías planificadas es que cuando te pones a planificar demasiado, pues no consigues nada. Pero ese ejemplo que tú acabas de dar, el de Japón, es uno que se repite mucho en China. Cuando se habla de miedo a qué puede pasar en el futuro si no se hacen las cosas bien, en China se suele comentar con cierta regularidad que Japón era un líder tecnológico y un líder económico en los años 90, que un pinchazo de la burbuja inmobiliaria, fijaros los paralelismos, terminó con esa hegemonía y que desde entonces la demografía y el enorme endeudamiento han dejado al país en un estancamiento secular que ya lo conocemos, los 170% de deuda sobre el PIB, no crece, etc. Hay una cuestión sobre eso que dices que es muy interesante. Y la pregunta de fondo es, yo creo que en China hay una especie de fe en la tecnología. Y eso también lo vemos, ¿no? En todas esas inversiones que se están haciendo en sectores tecnológicos. Yo creo que de alguna manera esperan que este problema demográfico se solvente por medio de la tecnología. O sea que sí que a lo mejor están apostando por robotizar el trabajo, las empresas, poner inteligencia artificial, un poco para compensar, como si fuera un nuevo factor, ¿no? Tenemos el capital, tenemos el factor humano y ahora le añadimos una especie de agentes de inteligencia artificial robotizados que contribuyen a la economía y ya no están ahí por ante la población. Yo creo que hay una fe, ¿es cierta o no? ¿O va a cumplirse? Es una buena pregunta. La verdad es que si pones esa ecuación, demografía, los costes de la demografía, por supuesto, más gasto en pensiones que en China no hay, más gasto en seguridad social, etcétera, que en China es muy limitada, prácticamente inexistente, etcétera, etcétera. Pero claro, la apuesta por la tecnología es la única que puede, digamos, servir de pegamento en esas piezas de puzzle tan complicadas. Cuando hablamos de apuesta por la tecnología, uno de los grandes problemas que tiene China es el de la implementación. Es decir, es gran líder en innovación, gran líder en patentes, etcétera, pero al final tiene su mercado, que es grande, China, pero el resto, por ejemplo, las empresas norteamericanas tienen el mundo, ¿no? ¿Cómo ves el problema de la implementación? Esta es otra de las palabras clave que está en cualquier camión de economía sobre China, que es el modelo de la doble circulación. Esta es la palabra de moda en China y entonces es un modelo que intenta tener como dos círculos. El círculo del consumo interior, que justo acabamos de ver, círculo en el cual hay innovación interna y tú prefieres comprar dentro porque es bueno, no porque es barato, pero hay que mantenerlo conectado con el mundo exterior. China, incluso, siendo un mercado tan grande, no se puede permitir el lujo de desconectarse. Entonces, la cuestión es cómo conectar ese circuito interior, que tiene que adquirir más importancia con el circuito exterior, y hacer exportaciones de alto valor añadido, no exportaciones de cualquier manera. Y al mismo tiempo, China todavía tiene un gran problema, y es que, aunque es líder en algunas áreas, todavía le queda mucha tecnología, tiene que modernizar mucha industria tradicional, que es una industria también con mucha presencia del sector público y que requiere mucha modernización. Necesita, en muchas cadenas de valor, atraer tecnología y quedarse con las partes de esas cadenas de valor que tienen más valor añadido. Ese es el secreto del cocido, del modelo de doble circulación, mantener y decirle al mundo, sí, yo quiero ser más independiente, pero quiero seguir colaborando contigo, y que el resto del mundo diga, me parece bien. Me parece bien. Complicado con esta tensión geopolítica que hay ahora, ¿no? Hay otro factor que hace más difícil esa doble circulación, que es el hecho de que China es el único país de las grandes economías del mundo que tiene controles de capitales, y que tiene un tipo de cambio que está fijado por el Banco Central. Por lo tanto, pues digamos que eso le impide que su sistema financiero y que su moneda tenga utilización generalizada. ¿Tú crees que tienen que hacer un cambio ahí o cómo...? Hay una cuestión muy importante, ¿no? Y es, China es completamente consciente de todos los problemas que tienen. Sí, eso es cierto. No, es que, oye, no saben, saben muchísimo y son completamente... Y lo publica, que eso es lo que pasa a la gente. Y tienen analistas entre los mejores y son conscientes. Otra cosa es que las soluciones que adoptan son un poco distintas a las nuestras. Para mí hay dos cosas que están haciendo a ese respecto. Uno, y es que Hong Kong sigue existiendo. Aunque Hong Kong, digamos, en términos políticos se acabó tal como lo conocíamos, pero sigue habiendo un dólar de Hong Kong que sirve un poco de máquina para hacer algunos enjuagues que probablemente son necesarios. Y luego hay otro motivo que yo creo que es una de las grandes innovaciones y China nos va a obligar a correr a todos en esa dirección, que es el yuan digital. El yuan digital no es que vaya a flotar, porque no va a flotar, pero uno, va a permitir que haya intercambios sin pasar por el camino del dólar y eso ya te da una flexibilidad. Y luego va a permitir que haya transacciones directas entre los países sin necesidad de otros acuerdos. Con lo cual podemos escribir en el acuerdo algunas cosas sobre el tipo de cambio. Yo creo que el gran riesgo, no solamente del yuan digital, sino de todas las monedas digitales de los bancos centrales, es que pases de una situación en la que crees que tienes el control a que te metas en un problema de altísima inflación por destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Porque al destruir el canal de transmisión de la política monetaria, eliminando el sistema bancario, también te estás llevando por delante el poder adquisitivo de la moneda, que no es muy alto en China. Si eres un poco chino como yo, a veces piensas, tengo mucha información de la economía que antes no existía, es un poco el calculation debate, famoso del mundo soviético. Tengo la información y a lo mejor puedo tomar decisiones más informadas o mejor informadas. Para eso realmente necesito saber los patrones de consumo, anticipar los algoritmos, volvemos a la inteligencia artificial. Y yo creo que China es casi inevitable que apueste por ahí, porque hay muchas circunstancias alrededor. No solamente es la cuestión del control. Obviamente, si tu cuenta está denominada en el banco central del país X, pues el país X sabe lo que hace perfectamente. Pero también hay una cuestión de conveniencia. No hay que hacer declaraciones de impuestos, se acabó el fraude. No, se acabó el fraude o lo mueves. O lo eliges. O lo eliges, claro. Eso te iba a decir. Es una manera... Y das a los tuyos cosas. O, por ejemplo, como siempre pongo yo muchas veces en algunas de las clases, puedes hacer innovaciones disruptivas, como dinero con fecha de caucidad. Aquí está tu dinero, que está en mi cuenta, mientras te portes bien. Si te dejas de portar bien, mejor tu dinero. Claro, claro. No, no. Ese es el gran problema de las monedas digitales, de los bancos centrales, es ese. Primero, que pueden ser fungibles, y seguramente lo serían. Segundo, el control absoluto. Y tercero, que claro, los bancos centrales, por defecto, siempre se equivocan en imprimir mucho más dinero del que se demanda. La presión. Por lo tanto, la presión inflacionista es alta. Y eso, en China, es importante, porque tú que has vivido muchos años allí, China es un país que publica unos datos de inflación relativamente bajos, pero la inflación en China es mucho más elevada de lo que dicen los datos oficiales. Los datos oficiales en China hay que tomarlos, no con, with a grain of salt, sino con un poco más de sal, ¿no? De lo habitual, ¿no? Como decía un economista amigo, por ejemplo, hablando del PIB, decía, el PIB en China no es un output, no es un resultado, es un input, es una decisión. Claro, es una decisión del gobierno, claro. Va a dar lo que tiene que dar, hasta donde puedas estresar el sistema, porque a lo mejor hay cosas en las que no puedes llegar, como vamos a ver en los próximos años. Pero no son cifras que realmente puedas creerte a pie juntillas, están maquilladas, aunque más o menos, quiero decir, marcan la tendencia, no es que sean completamente falsas, pero sí hay que tomarse la cosa. No, hombre, claro, no son completamente falsas, pero primero, no son completamente falsas, son como tú bien dices, o sea, no es el resultado de una, de lo que está ocurriendo. en la economía productiva, sino que es el resultado de la decisión del gobierno de lo que tiene que ocurrir en la economía productiva, porque cada una de las provincias tiene que cumplir sus objetivos de PIB, ¿verdad? Y otra cosa que sucede, que es muy interesante, es que si una cifra media es siempre falsa, porque no representa la realidad, ¿no? Pero esto no se parece a lo que me pasa a mí en la vida diaria. En el caso de China es todavía más falsa, porque las distancias y las desigualdades que hay son tremendas. Entonces, las cifras de empleo, las cifras de inflación, las cifras demográficas, si además es un sistema, que es el típico problema del principal agente, si tú le dices al de abajo que tiene que cumplir con unas cosas y su vida depende de ello, su vida al menos política depende de ello, pues lógicamente va a hacer lo que sea para generar esas cifras. ¿Son reales o no son reales? No lo sabes. Bueno, de ahí ha venido la burbuja inmobiliaria, entre otras cosas, de construir cosas simplemente para inflar el PIB lo antes posible y de acuerdo a esas directrices. No son muy distintas a las nuestras, no sé si de ahora, de hace unos tiempos, que es esta conexión que hay entre los ayuntamientos, el poder local, los inmobiliarios, el suelo, construyes automáticamente, esto genera empleo, dinero, impuestos y el, en fin. No muy diferentes, no son muy diferentes. Bueno, hemos estado media hora hablando con Claudio, podríamos pasarnos dos horas, eh. Ha sido todo un placer. La verdad es que es una economía impresionante la de China, siempre merece la pena leer sobre ella, no dejen de leer su libro y, por supuesto, nosotros nos vemos dentro de una semana. Sigan defendiendo la libertad. ¡Gracias!